... Estamos en el tercer bloque del noticiero popular de Barricada TV, acá en el INPA. Una vez más con la columna Derechos Humanos. Y esta vez para hablar del tema de la represión policial, el tema del gatillo fácil. Y tenemos como invitados a dos familiares de víctimas de casos emblemáticos, a Rubén Carballo y Antonio Colman, que nos acompañan hoy. Muchas gracias por venir. Para empezar, quería, más allá de que los dos casos son conocidos, que hagan una pequeña síntesis de cómo fueron estos casos. Bueno, mi nombre en realidad es Antonio Espasa, viudo de Sonia Colman, y digo viudo porque el 23 de diciembre del año 2007, víspera de Navidad, Sonia Colman, mi esposa durante 25 años, fue asesinada por el oficial Oscar Alberto Benítez, teniente primero de la tercera del viso partido de Pilar, en circunstancias en las cuales estaba persiguiendo a dos menores desarmados que habían robado una billetera con 80 pesos, tuvo la infeliz idea de tomar su arma Itaca, escopeta 1270 cargada con munición de plomo, prohibida en esos casos, y realizar un disparo de nueve proyectiles en el medio de toda la gente, en el centro neurálgico y comercial de la ciudad de Alviso, Ruta 26 y Valentín Gómez, cuatro de esos proyectiles se impactaron en un auto que estaba esperando el cambio de luz, de rojo a verde, y estaba allí parado, otros cuatro en carteles de negocios de la zona, y lamentablemente, un noveno le atraviesa el corazón a Sonia, la bala le queda encrustada en los pulmones y le produce la muerte en forma casi inmediata, ella estaba completamente ajena al hecho, se encontraba trabajando a 36 metros del lugar, siguieron persiguiendo a este auto con los dos menores, otra patrulla los alcanza a los 300 metros, luego se enteran de que habían asesinado a una persona, la subieron a Sonia en una ambulancia, la policía, le robó su recaudación, que en ese momento era cinco veces más de los que habían sustraído estos menores, ya que tenía 400 pesos en su riñonera, no le interesó, si al otro día los familiares tendríamos que utilizar ese dinero para comprar un cajón, la dejaron en la morgue del Hospital Sanguinetti de Pilar, y el oficial, Oscar Benitez, sin ningún tipo de problema, se fue a su casa, en total libertad, a festejar la Navidad con su familia, mientras nosotros el 24 a la noche velábamos a Sonia, y el 25 en plena Navidad, en horas del mediodía, la enterrábamos, y en esa situación se encuentra el oficial Benitez, desde hace más de 3 años y medio, en libertad, y en disponibilidad preventiva, cobrando sin presentarse a trabajar el 50% del sueldo, trabajando en otro empleo, cobrando un sueldo completo en otro empleo, o sea que gana más dinero que antes, así ha castigado hasta el momento la justicia de la Argentina al oficial Benitez, a semejante asesino. ¿Y la causa judicial ha avanzado algo, digamos, en cuanto a la responsabilidad de Benitez en el homicidio? Mirá, ha avanzado algo porque no hemos movido los familiares, yo siempre digo que aquel infausto día, no he dejado un solo momento de hacer algo por la causa de Sonia, pero bueno, cuando se termina la intervención de la corporación policial, donde colocan con total de fachatez en el expediente de que Sonia había quedado en el medio de un enfrentamiento, de un tiroteo, cuando fue comprobado que los menores estaban desarmados y no poseían armas, y luego de haber colocado también en el expediente, conceso y firma del oficial de turno, que en ese momento, por ser domingo, en Delviso, lugar de quintas y de countries especiales, para que el domingo esté completamente lleno de gente, no se encontraba nadie en la vía pública, ni una sola persona que no vio a Sonia, que se encontraba lejos. Y bueno, después ya comienza la corporación judicial, que es la que sale en ayuda de la corporación policial. Imaginemos que las primeras pericias las viene a realizar Gendarmería a los 10 meses, las hace mal, realiza todas las primeras pericias en una esquila equivocada, después de 10 meses ni siquiera no había leído el expediente, contaminan la causa, que ya estaba contaminada de por sí porque la policía le avisa a la fiscal María Inés Domínguez de la UFI número 1 de Benavides 3 horas tarde, y no encinta el lugar del hecho. Toma, digamos, las pericias a su cargo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se toma dos años, siete meses la causa está parada porque la contaduría de los tribunales de San Isidro se negaba a colocar 300 humildes pesos para que se pudiera realizar la última pericia balística, tuve que ir a pelearme con el fiscal general adjunto, el doctor Bayani, a dichos tribunales, colocarle de mi parte los 300 pesos en la mesa, no me los aceptó, al otro día estaba listo para realizar la pericia, una vez realizada tardaron en un mes en ir a buscarla porque decía que no tenían personal para trasladarse hasta La Plata e ir a buscar los resultados. Tres fiscales en la causa, el último, el doctor Jorge Fittipaldi, se acordó que había que tomar la declaración al oficial Benítez, ya que hasta el momento nadie le había preguntado absolutamente nada, y pasados los tres años y medio, exactamente a los 36 meses y 14 días, por fin el oficial Benítez fue a sede judicial a decir por qué había disparado en ese momento. Cuando ya íbamos encaminados, tal vez hacia el juicio oral se muere uno de los jueces, hubo que haber otro tipo de sorteo y bueno, más dilaciones en la causa, y para finalizar, cuando ya tenemos fecha para el día 30 de agosto, martes a las 10 de la mañana, resulta ser que el tribunal número 3 en lo criminal oral de los tribunales de San Isidro recuerda que hace muchos años, antes de que paseciera asesinada Sonia, había tenido un inconveniente, algún problema, con una de las abogadas de uno de los estudios que me están ayudando. Por lo tanto, dijo, nos excusamos. En un hecho absolutamente absurdo que rosa lo ridículo, porque en todo caso, si nosotros que ya sabíamos de ese problema sucedido hace 8 años atrás, seríamos nosotros la parte creciente la que al tener dudas de cómo puede obrar pedir nosotros la recusación, cosa que no hicimos, si no lo hicimos por la sencilla razón que no solamente estamos seguros, estamos segurísimos que tenemos la verdad y la razón y que el oficial Benítez tiene que ser castigado como corresponde. Ahora, como el 3 excusa, sin que nosotros supiéramos porque de todo esto nos entonamos de casualidad porque una de las abogadas, Isabel Augusto, va haciendo una recorrida antes de que comience la feria, pide el expediente en un hecho de rutina, esperando la verdad no encontrar nada y ahí se encuentra con todo esto que yo les estoy comentando y que además, sin que nosotros estuviéramos enterados, habían sorteado otro tribunal recasiendo en el número 4 que al observar leer y releer los fundamentos por los cuales el 3 excusa, dice, yo tampoco, yo también me excuso, ¿no? Estos fundamentos no nos parecen interesantes ni importantes, por lo tanto, a solamente 30 días no hay un tribunal designado todavía. No tenemos un tribunal, la Cámara tendrá que expedirse, pero bueno, estamos todavía, veremos y con la Feria Judicial en curso. Rubén, contanos. Y bueno, lo de mi hijo fue el 14 de noviembre del 2009, fue un festival que se hizo en la cancha de Belen, en el recital de Vujas Loca, donde cientos de chicos fueron reprimidos por integrantes de la Policía Federal y mi hijo se llevó la peor parte, ¿no? Mi hijo fue desmayado de un palazo, lo levantan desmayado en el patrullero y aparece a 200 metros de donde lo levantan debajo de la autopista, donde investigando la causa descubro que mi hijo fue torturado en el lugar donde lo dejan tirado, se encontraban dos sillas a plástica, una manchada con sangre y a la altura de lo que daría sentado una persona en la columna de la autopista que baja toda zarpicada de sangre los sopapos que le dieron, tenía la boca rota, un diente roto, cuando yo lo encuentro en el hospital estaba todo pintado, otra impacto va la goma en el pecho, un palazo en el antebrazo, una patada bajo la rodilla y la cabeza que en ese momento era irreconocible el palazo que le pegaron que le frisuró toda la cabeza de él, ¿no? Así que bueno, ahí me encontré con todo este sistema perverso, ¿no? Este encubrimiento de estos delincuentes que tenemos dentro de las instituciones donde quisieron hacer pasar como la mayoría de los casos armar la causa de que mi hijo se había querido colar y se cayó de 9 metros de altura de arriba de la autopista de cabeza al piso que uno no hace falta ser profesional para darse una idea de qué pasaría con una persona, ¿no? Y bueno, la fiscalía se impulsó más a descartar la hipocresía de estos delincuentes, ¿no? A un año y 8 meses me cambiaron 5 fiscales, vamos por el sexto fiscal, estamos trabajando en conjunto con gendarmería que ya está llegando el informe que ya descartó la caída y ahora estoy esperando las modulaciones de radio que me van a llevar a los asesinos de estos. Yo estoy tranquilo porque me puse al frente de la investigación que me llevó 3 semanas a investigar lo que había pasado con mi hijo, donde tengo nombre y apellido, donde sé la ubicación donde están trabajando, donde viven, donde continuamente estoy soplándole la nuca a cada uno de ellos, tanto a los fiscales como a la jueza que está, y así mismo también para esta gente de asuntos internos que los salieron a encubrir, unos tipos, la verdad que es una cosa es contarte y otra cosa es vivir el momento porque vos decís esta gente te tiene que solucionar el problema y yo hablé con ellos cuando yo descubro de que fueron para encubrir el hecho, fuimos, lo de mi hijo lo encontramos el domingo, el día martes fuimos al lugar del hecho y yo pedí de ir a ver el lugar. Fueron 5 asuntos internos, yo llevo 10 personas conmigo llevo 2 periodistas encubiertos, llevo familiares y amigos profesionales que tengo y descubrimos a uno de ellos esconder una insignia a la federal que no significaba nada porque eso lamentablemente no tiene número, no tiene nombre y después que lo encuentran a mi hijo fueron a ver el lugar, un montón de policías y que entre comillas podemos pensar de que se le cayó a cualquiera, pero ahí no dimos cuenta esta gente para qué fueron. Cuando le pregunto al segundo un jefe Ferreira que me decía de lo que había hecho el compañero de él, me dijo que seguramente que por miedo lo había hecho, un tipo que sin fundamento, pedí hablar con los jefes, a los dos días me citaron en asuntos internos, hablé con el jefe, me felicitó porque no ensuciaba a toda la corporación, porque siempre se distinguió lo bueno y lo malo y después yo le pedí por favor de que me ayude a esclarecer el hecho de que no había forma de encubrir esto, de que ellos pasarían a ser tan asesinos como lo que le hicieron a mi hijo, me dieron todas las garantías, entonces cuando pido armar el rompecabezas que era la cantidad de policías que actuaron, la cantidad de comisarías que actuaron, los patrulleros, las modulaciones, la ubicación de cada uno, yo ya sabiendo en qué lugar fue y cuántos policías había, empezaron a moverse supuestamente, me quedé tranquilo, me dieron las garantías, cuando me llegan las modulaciones, me mandan una modulación de 20 comunicaciones, la más tranquila hasta las 12 y 20 de la noche, lo de mi hijo fue 12 y media en adelante, donde me mandan que actuaron 7 móviles de la 44, donde había diferentes móviles de diferentes comisarías y en una de las modulaciones un policía le dice que se comunique urgente con el móvil de la 42 que estaban trasladando un herido, pase a la otra frecuencia y comuníquese urgente, donde me mandan una sola frecuencia y donde hay cuatro frecuencias, así que bueno, ahí lo salí a denunciar por los medios, tuve una primera reunión con Aníbal Fernández donde me garantizó que íbamos a detener a estos asesinos, que él no iba a permitir eso, yo la verdad que salí recontento de ahí porque digo, bueno, tenemos una esperanza, donde salgo a denunciarlo a estos tipos, yo lo llamé, lo llamé en 5 oportunidades al jefe de gabinete donde no me atendió y bueno, de ahí salí a denunciarlo a los medios, asuntos internos, a él por no atender y me llamó en diciembre del año pasado, después de una denuncia que hice en TN, donde bueno, voy con firmaciones, con fotos, él siendo el jefe de las tres fuerzas y siendo jefe de estos delincuentes que tenemos ahí en asuntos internos, me dijo que no podía hacer nada, que me dirija a la justicia donde nuestro país es el único país donde la justicia es independiente, donde yo le explico la realidad que vivimos nosotros, ¿no? donde tenemos el fiscal, el procurador general que viene con una historia bastante importante que vino de la mano de Kirchner en su momento y desde ahí no se movió, donde es el mismo fiscal general que me está cambiando los fiscales y me dice que no podía hacer nada, así que imaginate, salgo de la casa de gobierno con ese vacío y bueno, desde ahí emprendimos una lucha que encontramos montones de familiares en la misma situación, nos empezamos a organizar y de ahí lo venimos dando para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!